¡Suscríbete al canal! En nuestro último blog hablamos sobre el director de fotografía James Friend. El británico fue galardonado durante la pasada ceremonia de los Oscars con el premio a Mejor Dirección de Fotografía por su trabajo en la película Sin Novedad en el Frente. ¿Quieres conocer los equipos y técnicas utilizadas durante este rodaje? Entra en nuestra web y lee el blog completo. No te arrepentirás. La semana pasada os hablamos del Zoom Cook Barotal 1940, la pieza que faltaba para cerrar el triángulo más famoso de Cook. ¿Quieres conocer todos sus detalles técnicos, mecánicos, el look que aportará tu proyecto e incluso alguna producción en la que ha sido utilizado? Pues ya tienes disponible su guía completa en nuestra web. Entra y échale un vistazo. Incluso podrás descargarla para llevarla siempre contigo. Ya ha arrancado el rodaje de la tercera temporada de Entrevías, rodada con equipos Will Up. La serie, creada por David Bermejo, cuenta con Jaime Pérez como director de fotografía. Este thriller nos transporta al madrileño barrio de Entrevías, donde un hombre se ve envuelto en problemas con unos traficantes de drogas para sacar a su nieta de apuros. Para este rodaje se están utilizando dos cámaras Sony Benis II y un set de lentes Leica R, disponibles en nuestro catálogo. Y hasta aquí nuestro resumen semanal. Os esperamos la semana que viene, con mucho más contenido exclusivo, aquí, en Will Up Plus.